Hola amigos bienvenidos a este nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y continuando con nuestro tutorial no olviden antes suscribirse y darle like a este vídeo bien para que estén súper atentos de absolutamente todo lo que se viene en nuestro canal voy a continuar con lo que viene siendo el modelado de la parte delantera de nuestra patineta bien digamos que hemos avanzado bastante en lo que viene siendo el tema de formas hemos manejado bastante formas que son interesantes por decirlo de alguna u otra manera voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar bucle de aristas y lo que voy a hacer es moverlas un poco para que la forma sea un poco rara, sea extraña me gusta me gusta esa forma que tiene me parece como les digo extraña y eso hace que el modelado sea mucho más atractivo bueno, ahí voy a realizar lo que viene siendo el sistema de unión de acá, de esta parte de aquí para enlazarlo en la parte de adelante y posterior copiarlo a la parte de atrás bueno, vamos a hacer lo siguiente vamos a bloquear absolutamente todo lo que tenemos modelado ojo, una cosa antes de... voy a dejar de visualizar mis curvas, las curvas que tengo en mi trabajo, en mi escena y voy a seleccionar las curvas que he realizado que son bastantes, esto la mayoría del trabajo en Rhino son curvas y... vamos a ir aquí a curvas, cambiar capa de objeto para que queden también ocultas y ahora sí, con esto seleccionado voy a hacer un bloquear bien, para que me deje trabajar muy bien, muy bien lo que se viene ahorita y no me empiece a complejizar un poco el tema vamos a hacer el sistema de frenos, digamos, me lo voy a inventar, literal bien, con... la idea es que se salga de lo convencional porque dentro del dibujo dentro de la imagen de referencia no se encuentra de una u otra manera realizado o dibujado entonces aquí en mi vista derecha lo que voy a hacer es crear... bueno, aquí aparece centro... pero ese centro... ok ese centro... ese centro... ya, centro... y voy a desactivar toda la parte de referencia a objetos voy a seleccionarlo aquí y en mi vista derecha, ok, digamos que ahí se encuentra pero la voy a sacar un poquito para saber que es lo que voy a realizar y después lo muevo de nuevo hacia donde lo necesito así que lo que voy a hacer es... muevo aquí... menos 5 bien, recuerden esa medida, medida de 5 y lo que voy a hacer ahorita es... un desfase de esta curva punto 5 me parece una buena medida bien y ahora hago otro desfase de esta curva punto 3 y de esta... hago otro desfase... bien así que lo que vamos a hacer ahora es mover esta... así que lo que vamos a hacer ahora es mover esta... punto... como hago la 1... 2... perfecto... 2... entonces esta de aquí... ya van a ver qué es lo que es... si ustedes dan click aquí en este punto del Gumball... lo que hacen es... con chip sostenido... realizar una instrucción... entonces aquí lo que pueden hacer es ir a transformar... tapar agujeros planos... tapar agujeros planos... muy bien... ahora... miren lo que voy a hacer... recuerdan que en tutoriales anteriores yo les decía que existe infinidad de curvas... vamos a probar una curva... que se llama... espiral... vamos a activar el tema de... nuestra referencia objeto... vamos a dar click de aquí... ok... centro... vamos a estar aquí... y luego miren lo que sucede... vamos a dar click en... aquí voy a dar un cuadrante... voy a quitar el centro... punto... y voy a dejar cuadrante... esto voy a dar click acá... y... click acá... bien... pero... antes puedo mover la cantidad de giros... aparentemente... no sucede nada... pero... hay algo que me gusta aquí... y es el tema específico de que yo puedo por ejemplo crear... un cilindro... listo... desde este... voy a darle click en fin... voy a darle... click acá... y... voy a hacerlo de aquí... hasta acá... y posterior... en mi vista derecha... miren que... lo que hice fue... hacer que supere... esta parte... del disco... bien... para que lo vayamos proyectando... y ahora... voy a ampliar mi vista derecha... para que se den cuenta de lo que voy a hacer... voy a transformar... matriz... a lo largo de curva... seleccione los objetos para crear la matriz... ¿cuál creen que es? sí... mi cilindro... y... la curva de trayectoria... va a ser esta... entonces aquí... ¿forma libre? no... para verlo de plano C... voy a ver... listo... sin rotación... excelente... es sin rotación... bien... la cantidad de elementos... miren la cantidad de elementos... mientras más elementos... digamos que... puede ser un poco mejor... yo le voy a colocar 100 elementos... bien... y damos... ENTRE... entonces... ¿qué es lo que voy a hacer? voy a verificar... que los que seleccione... o sea... que los que haya realizado... de una u otra manera... se encuentren... dentro... del sólido que estoy realizando... porque... lo que voy a hacer es asemejar un poco... el... el tema de un freno de disco... bien... así que... ese es el fin... último... que quiero... y pues... obviamente se lo asimilamos a la realidad... no hay uno que toque... en sí mucho... la parte... tanto... interna... como externa... así lo dejaría... me parece... buen elemento... y ahora... miren lo que voy a hacer... fuera sólido... diferencia... selecciono este... ENTER... y ahora selecciono por ventana... todos los cilindros... ¡Voilá! bien... este ejercicio me gusta por eso... es muy... conveniente... se usa muchísimo... y me parece que da un muy buen resultado... bien... lo que voy a hacer ahorita... es... me parece que quedó muy grueso... entonces... con esta curva que tengo aquí... voy a ir a... bueno... lo que voy a hacer es... un plano de corte... mucho mejor... polisuperficie... superficie... plano... plano de corte... bien... que sea... desde aquí... hasta acá... y ya me atravesa... todo lo que viene siendo esto... ahora voy a... ir a partir... perdón... a recortar de una vez... hagámoslo así... seleccione los objetos de corte... va a ser... este... y... doy ENTER... y elimino la parte de atrás... para que me quede... literal la mitad... ahora... voy a hacer lo inverso... que es lo inverso... selecciono como objeto de corte... todo esto... bien... y... doy clic acá... bien... o... lo que pueden hacer... si les gustan las operaciones... bo... booleanas... es... algo un poco más sencillo... voy a ir a... crear una caja... bien... hasta aquí... y... que atraviese esto... y voy simplemente a... sólido... diferencia... esta... doy clic... y esto... entra... y... mucho más sencillo... bien... es... la aplicación en sí... de lo que ustedes deseen... voy a ir a... sólido... empalmar... borde... .02... me parece que está bien... no... porque miren que quedaron bordes desnudos... eso es lo que me gusta de ver... este tipo de cosas... .005... excelente... y aquí también... y ya me queda de esta manera... por eso les dije que... tratáramos de alejarnos... de los cilindros que seleccioné... un poco... ni siquiera este... muy bien... excelente trabajo que vamos... realizando... hasta el momento... bueno... ahora que... tengo esto... recuerden... que vamos a hacer... el tema de... el detalle... de aquí... del freno... así que... lo que vamos a hacer es... de una vez... ese detalle... como lo vamos a hacer... voy a crear una línea... a partir del centro... que salga... por acá... y otra... de aquí... pero esta sí que no sea... sino... un poco libre... ustedes verán... cuánto la quieren mover... se lo voy a dejar un poquito... como... como así... esta la voy a eliminar... y... recuerden... nuestro comando... que me gusta muchísimo... que se llama... booleana de curvas... vamos a digitarlo... que en inglés sería... curve booleans... entonces... para que lo tengamos presente... eliminar... original... ninguno... sí... todas... doy clic acá... y entre... bien... esto fue lo que... me resultó... y ahora... voy a ir aquí... a curva... empalmar esquinas... y doy clic de aquí... a una medida... que ustedes quieran... que tenga... ese empalme... y miren... lo que sucede... se empalmaron... todas esas esquinas... bien... bueno... hasta aquí... vendría esta parte... como siempre... es un placer... los invito a que se suscriban... al canal en youtube... y... visiten... los links... que se encuentran... en la descripción del vídeo... para que estén súper atentos... a todo lo que sea... espero les haya gustado... gracias...